La historia se repite y esta música también se repite en esta obra de teatro que lleva por título Como si el fuego no fuera contigo. Nos habla de un incendio, un fuego que arrasa la finca de una familia que ya quedó arrasada también por otro incendio 20 años atrás y apagadas las llamas de uno y otro que dan otras llamas más difíciles de apagar, las de los secretos, las mentiras y todo aquello que se debió decir en su momento y no se... Quietos ahí, ¿me oís? No me dais miedo, os acerquéis, os deserrajo la cabeza de un bufido. ¡Gracias!